El día de hoy ya se dio a conocer el proyecto totalmente oficial del nuevo Cablebus Línea 3 para la Ciudad de México. Este será como parte del proyecto de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, un proyecto que será financiado en gran parte por el Gobierno de México, es decir, por parte de Presidencia. Esto al ser parte de un proyecto prioritario nacional cultural. En este video veremos toda la información oficial que se conoce de este nuevo proyecto de la Línea 3 del Cablebus. Y sin nada más que añadir, comencemos. El nuevo proyecto del Cablebus Línea 3 correrá en un circuito de 5.42 kilómetros, irá desde las estaciones Vasco de Quiroga comunicando con el tren interurbano México-Toluca hasta la estación Los Pinos o Constituyentes, que como su nombre lo indica, se ubicaría en el polígono cultural de Los Pinos, comunicando con el metro Línea 7 de la capital. El motivo prioritario de este proyecto de la Línea 3 del Cablebus es de comunicar a las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec, de misma forma comunicando a más de 15 nodos culturales importantes por las que pasa este proyecto de Cablebus, enfocado este transporte para una movilidad segura y turística entre todas las secciones del Bosque de Chapultepec, además de eficiente. Este proyecto contará con seis estaciones, mismas que serían las siguientes. Terminal Los Pinos, ubicada en el polígono cultural de Los Pinos sobre la avenida Molino del Rey, a unos pasos de la avenida Constituyentes, comunicará con la Línea 7 del metro en la estación de mismo nombre Constituyentes. De momento hay que recordar que los nombres son provisionales y no son definitivos, sucediendo de misma forma con la ubicación de las estaciones que puede cambiar a lo largo del proyecto ejecutivo de la obra. La siguiente estación es Panteón Dolores, ubicada sobre las avenidas Constituyentes y Panteón Civil de Dolores, esto en el polígono de la segunda sección del Bosque de Chapultepec. La siguiente estación sería Lienzo Charro o CECIT 4, ubicada en el camellón central de la avenida Constituyentes, frente al estacionamiento de visitantes de la institución educativa del IPN antes mencionada. Parque Cricri, ubicada en el estacionamiento existente al lado del Parque de Cultura Urbana Parkour. Esta estación será de gran utilidad para los usuarios que utilicen el automóvil particular para ir a la Cineteca de Chapultepec, ya que como lo expresan, usando el cablebus será la única manera de llegar a esa zona, además de que la estación Parque Cricri contará con un estacionamiento gratuito público. Que, hablando de, la siguiente estación será Cineteca Nacional, ubicada a un costado de lo que será la nueva sede de la Cineteca Nacional de México en el Bosque de Chapultepec, cuarta sección, ubicación que ya fue revelada en la conferencia de hoy sobre el cablebus. Para finalizar, llegaríamos a la estación Vasco de Quiroga, ubicada en la avenida de mismo nombre, a la altura de la calle Paso de los Libres y Paso Santa Isabel, comunicaría con el tren interurbano México-Toluca. Se enfoca que en la estación Vasco de Quiroga será una estación de próxima correspondencia con una futura línea de cablebus, para comunicar a la otra zona que se había planteado igualmente y para que llegara la línea 3 del cablebus, que si hacemos memoria, recientemente hablé en un video que te dejaré en una tarjeta para que lo veas más adelante, de que la línea 3 del cablebus podría llegar más profundamente a la zona de Álvaro Obregón, siendo más específicos al tecnológico de Álvaro Obregón, que al parecer se contempla que ese trazo restante sea más bien una nueva línea de cablebus, pero no mencionaron más información al respecto sobre este otro tramo. Pasando a especificaciones que tendría cada estación, se señala que en la estación Parque Cricri, además de tener su estacionamiento, contará muy posiblemente los edificios de servicio y mantenimiento, lo cual podrían ser las cocheras para cabinas y más locales técnicos que ya hemos visto en otras líneas del cablebus, como en la línea 1 en la estación La Pastora o en la línea 2 en las estaciones Lomas de la Estancia y Quetzalcóatl. Esta línea 3 del cablebus tendrá capacidad de transportar a 36.000 pasajeros diarios, con una ampliación hasta de 70.000 pasajeros de capacidad si es que se requiere, transportando a 1.000 pasajeros por hora y sentido en su etapa inicial, que puede llegar hasta 3.000 pasajeros por hora y sentido en su etapa final. Como en las primeras líneas del cablebus, esta línea igualmente tendrá Wi-Fi gratuito en todas las cabinas y estaciones. Cada cabina tendrá una capacidad similar a la de las primeras dos, siendo de 10 pasajeros por cada una, contando con un total de 180 cabinas. El tiempo de traslado lo estiman en 20 minutos de terminal a terminal, mencionando que habrá una disminución de 40 minutos en el tiempo de traslado. De misma forma, se fueron enseñando algunos nuevos renders de cómo quedarían las nuevas estaciones del cablebus, y en términos de obra, se publicará la convocatoria el 27 de julio de este año, para luego hacer la licitación pública internacional para que una vez la empresa que gane el concurso, el 14 de septiembre de 2022 se firmará el contrato para la ejecución de la obra. Se estima que la obra termine en septiembre de 2023, para que pueda ser de utilidad para los habitantes y turistas de la zona, remarcando que la obra además de ser turística, beneficiará a parte del antiguo pueblo de Santa Fe y sus colonias aledañas. En sí, esta sería toda la nueva información oficial que se conoce de este cablebus línea 3 para la ciudad. Dime cuál es tu opinión al respecto, los estaré leyendo en la sección de los comentarios. Espero que te haya gustado este video, si fue así recuerda suscribirte activando todas las notificaciones que es totalmente gratis, así para no perderte más contenido como este. Sin más, muchas gracias por verlo hasta el final, nos veríamos hasta la próxima, espero tengas un bonito y muy agradable día.